yeah yo no sé a tener que ser pero tampoco a pagar ya no tengo que ser más que ya yeah pica un video voy a poner aquí en la piel voy a hacer la mano que es mi abierta desde el día se pade un baile y se digo no me gusta mi amor que me quede no me gusta mi amor que me diga ya ten esta posta y está ahí para poder esta posta es que ni van a ser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!